Chile está a puertas de poder tener su Ministerio de Ciencia y Tecnología y te lo contamos en este Express. Chile, después de años de tramitaciones y solicitudes, por fin tendrá su Ministerio de Ciencia y Tecnología. El pasado 16 de enero, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que crea esta nueva entidad que se encargará de poner el conocimiento, la innovación, las múltiples ciencias y humanidades en Chile en el centro del modelo del desarrollo. Algo muy importante es que este ministerio no estará solo, trabajará en coordinación con el Ministerio de Educación y con el de Economía y tendrá la misión de asesorar y colaborar con el presidente de la República en el diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de políticas, planes y programas destinadas a fortalecer la ciencia y tecnología. Otro anuncio importante es que el CONICIT dejará de existir para ser reemplazado por la Agencia de Investigación y Desarrollo, además de crear un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Noticias de Ciencia y Tecnología las puedes encontrar todos los días en omageek.net. ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.